Gracias a la Universidad Huracán, que sus fuerzas están abiertas, las mujeres indígenas ejercen liderazgo desde su casa. La coordinadora del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multihémnica en el recinto Huracán Las Minas, señaló que la actividad se llevó a cabo en coordinación con la Comisión Institucional para la Erradicación de las Manifestaciones de Discriminación y Violencia en las dos extensiones. La verdad es que sí, me siento muy impresionada con todos los aportes que se dieron las panelistas y el llamado dentro de esto, por ejemplo, en el caso de Rosita, una de las cosas que sobresalió es como mantener viva la cultura para lograr la inserción de las mujeres en los diferentes espacios. La educación es el arma fundamental para contrarrestar todos estos obstáculos. Desde el papel que ha venido jugando la universidad, en este caso Huracán, el papel fundamental que ha jugado para la profesionalización de estas mujeres de los pueblos originarios. El resultado podemos constatar de que hay estudiantes que todavía están ahí en el camino viendo cómo es el proceso, pero todavía es necesario que se inculcan estos principios, esos valores, pero también compartir las experiencias de estas mujeres que han vivido en carne propia la realidad de estas luchas y de los derechos. Mujeres indígenas y lideresas como la maestra Dolores y la licenciada Arlen Ortiz Jacobo comentaron que las mujeres deben continuar en sus luchas por una igualdad de género y aprovechar sus espacios dentro de la sociedad, pero sin perder de vista su interculturalidad. Aquí estaban presentes como seis o siete estudiantes indígenas, varones y mujeres, porque cuando hablamos del liderazgo de los pueblos indígenas, particularmente a las mujeres es difícil. Solamente hay que preparar bien y concientizar a las mujeres. Ha sido una gran oportunidad de poder expresar el sentir las necesidades y demandas de las mujeres mayanas. Además de eso, hay que quitar esa idea de que no puedo. Las mujeres mayanas sí podemos todas y juntas podemos vencer, juntas podemos luchar y podemos lograr muchos retos. Entonces, porque ellos no pueden hacer nada todavía, porque al investigar ellos están desamparados. Esta actividad también fue un espacio de reconocimiento a las luchas de grandes mujeres indígenas del Triángulo Minero, especialmente en el municipio de Rosita, recordando a la maestra Tomasa Gómez Mordi, que en paz descanse, quien fue parte de las mujeres influyentes en el ámbito de la educación superior con enfoque intercultural y en el sector político. Los participantes de este diálogo expresaron la importancia del trabajo que realiza la Huracán desde su perspectiva intercultural de género como uno de sus ejes transversales. Busca visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan estas mujeres día con día y las brechas históricas, empoderándolas y abriendo espacios de diálogos horizontales que fortalezcan sus identidades. Yo aconsejo a aquellas mujeres, que ellos creen que han perdido, ellos no han perdido, ellos han ganado. Entonces es momento de desafiarles a la vida y seguir adelante y demostrar que ellos no están muertas, sino que ellos tienen muchas cosas, muchas cosas que entregar hacia sus pueblos, a sus comunidades, a sus hijos, a sus familias. Esa visión de estar unidos, unidas, para que también ellas puedan avanzar, de igual manera todos nuestros hermanos en las distintas comunidades, no solo Bonanza, en toda Nicaragua y en todo el mundo. Les informó Maico Lagos. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.